Son tiempos en los que se va excesivamente deprisa y en esta enloquecida carrera, pues temas complejos como son los temas del derecho pasan a ser una simple nota, un enunciado, un flash y muchas veces con conceptos erróneos, sin ningún matiz. Y cuando no existe ningún matiz hay que preguntarse que dónde está la verdad. Dicen que la verdad suele estar precisamente en estos matices.